Vamos a darle el nito ¡NITRO! Coches de Halloween, tío, coches de... ¡HOLLO! Tenemos a Jackie Chan ¡Jajajaja! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! No sé, se me escapa la poética de esta escena Dios, aquí lo escuchamos muy rápido, ¿eh? O sea, el nivel ha aumentado muy, muy drásticamente No, no me da la vista, tío ¡HOLLO! Me he estampado uno, ¿eh? ¿Qué tal, chicos? Y bienvenidos a un nuevo vídeo Hoy quería probar el juego de Horizon Chase Turbo Un jueguito moderno basado en los clásicos arcade Con unos gráficos low-poly Sí, ya sé, no es un simulador Y además, Horizon Chase Turbo tiene una lista de coches Que les parece muy interesante Así que, chicos, tengo ganas de verla Dentro vídeo Chicos, por cierto Me llegó esto el otro día Si queréis que lo enseñe bien Porque, mirad, ahí hay bastantes coches interesantes Dejadlo en los comentarios Y ya que estáis aquí, suscribiros ahí ¡Piblin! Y bueno, si queréis ver parte de mi colección Haced pausa este vídeo y pinchad ahí arriba Aquí, aquí, aquí Y bueno, si queréis hacer estos packs Tenéis un link en la descripción Por ahora, chicos Nos vamos a Horizon Chase Turbo ¿Horizon Chase Turbo? ¿Cuál sería la pronuncia incorrecta? ¿Horizon Chase Turbo? ¿Horizon Chase Turbo? Estoy viendo un Lancia Stratos ¡Empecemos con Horizon Chase Turbo! Es un juego arcade Esto es full arcade Es para pasarlo bien Para reírnos un rato Para empezar tenemos Campañas, zona de juego Tornos de resistencias Para campañas, a ver World Tour Rookie Series World Tour A ver qué hay California Brasil Sudáfrica Emiratos Árabes Me gusta mucho porque es un juego estilo arcade Como los antiguos Está guay, tío Está guay Venga, empezamos en California San Francisco Hollywood Los Ángeles Vale, no sé Vamos a San Francisco Coche A ver qué coches hay ¡Hullo! ¡Hullo! ¿Esto es un Fiat Panda? ¡Hullo! Yo quiero este Charger Me gusta Chevy Belair Qué guapo Qué guapo Me gusta Oh, yo quiero desbloquearlo, tío ¿Qué más? Oh, una Furgo Surfera Me gusta, me gusta, me gusta Murciélago SVT Yo quiero este Esto es un Eclipse tuneado Bonito buga ¿Qué llevas debajo del capó, tío? Eh, un DeLorean, chaval Bueno, bueno, chicos Crucero Vamos con el Crucero Bueno, chicos Primera carrera Mirad, ahí sale Eclipse Yo quiero ese Eclipse Me gusta mucho la combinación de coches Ojo, ojo Vamos Vale, fondo gas Ya os digo Es un juego bastante arcade Muy estilo Uh, qué guapo Ojo, ojo ¡Ja, ja! Qué buenos recuerdos, tío Cómo mola ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué para qué sirve esto? El siguiente ¿Qué es el siguiente? Aparta ¡Hullo! Ojo, hijo Que vamos con un Ferrari Del inicio ¿Y hay que pillar estas cosas? No sé para qué sirve Pero da igual Con el cuadrado se usa el litro Uh, uh, qué heavy O sea, es chungo, eh Mirad qué guapo ahí San Francisco El puente de San Francisco Me gusta, me gusta Ya os digo Los juegos antiguos eran de este estilo Si lo dejo recto Uh, uh, uh Vale, no ¿Veis? Hay que girar un poco Pero igual que los juegos antiguos Nitro, mira Ahí tenemos a todo Delivery Aparta, hombre Los juegos realmente de coches Empezaron siendo así Eran bastante chungos De empezar a conducir Y bueno Este tiene una buena conducción Me gustaría que hubiera Power Apps o algo así Tenemos nitro Vamos a darle el nitro ¡NITRO! ¡Oh! Me ha ganado el eclipse, tío Primero Ah, no Hemos doblado el eclipse Qué raro, tío No entiendo Parte nacional de secuellas Venga Vamos a volar otro coche A ver qué más tenemos Vamos a ir con el infinitude Que es una especie de dodge beeper Uh, qué bonito, ¿no? Pues la verdad es que ya os digo Los juegos antiguos Eran así siempre Se movía realmente el paisaje Y no el coche Venga, a fondo gas Ojo, ojo, ojo Vale, entramos en la tierra, ¿eh? Mira, mira Es muy estilo Deep for Speed antiguo, tío Jaja Está súper guay, tío Ojo, mira Yo quiero ese eclipse Por Dios Me encantaría poder ir algún día a las secuellas No he nunca estado en San Francisco He estado en Nueva York Los Ángeles Pero nunca he estado en las secuellas Porque hay secuellas enormes Y hay carreteres que pasan por dentro de una secuilla Igual que esto O sea, esto es real Ojo, que viene la horquilla Fijaos, tenemos el mínimo para la izquierda La gasolina tiene que si se acaba Pues nos pararía el coche No lo sé Bueno, ganamos Bueno, 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 bueno Oye, oye, oye Que nos han dado un nuevo coche Bendición No es uno de mis favoritos Es el Porsche Panamera No soy muy fan del Porsche Panamera Pero bueno Vamos a ir a Los Ángeles Y vamos a pillar este nuevo A ver qué color O sea, el Porsche Panamera no es un coche que me gusta La verdad es que está bien trabajado Es decir, es un coche que tiene la esencia de Porsche Yo no sé, yo nunca me lo compraría Y menos la versión 10 En rosa va En rosa, en rosa Me gusta Hollywood Oh, qué guapo, ¿no? Vale, a fondo gas Voy a intentar no pillar gasolina A ver qué pasa A ver si el coche se para o no se para A ver, señor Bugatti Aparte, sé de mi camino Ojo, nitro Hombre, tío No te lo pongas en medio Esto más que sirve No lo sé Supongo que son puntos Mantén la calma Y déjame pasar A ver, señores Aquí hay más tráfico Tío, pero no me dejan pasar Ojo, ojo A la subida que viene, ¿no? Nitro, nitro, nitro No, tío La verdad es que estaría muy guapo Que estuviera mi coche, la verdad Se ha hecho de noche Uy, lulu, vaya volcada, ¿no? O sea, hay ciclo de día Jaja, qué guay, tío No queda más No queda más nitro Señores, apártense Fondo, 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 fondo Última vuelta Llegamos cuartos Ojo, que entramos en la curva Y acabamos a 20.000 por hora Y no, no llegamos Terceros Bueno, no está mal, no está mal Terceros, está bien Vale, a ver Rookie serie Vamos a ver la ruta y serie de estas A ver qué pasa A ver qué hay ¿Cuántos que hago la lega? Tío, sale muy mal este ¡Hola! Lo he reventado Con este coche puede reventar a la gente Toma Nitro ¡Hola, hola! Que este nitro que es electrónico o algo Eh, estaba solo, casi Esta es muy fácil, ¿eh? Vale, no Vamos al corte No deberíamos sobrepasar el límite de velocidad A tomar por culo el límite de velocidad Bueno, primero A ver si ganamos más puntitos Qué guay, ¿eh? La verdad es que los colores se ven brutales de este juego Se ven increíbles, tío Cojo las rocas Esto les sirve para subir experiencia He pisado en un nitro En un mal momento Carrera mejorada ¿Qué es esto? Valle de la muerte ¡Wow! Vale, chicos Estamos en un nuevo circuito Me gusta, me gusta Fondo gas En el valle de la muerte ¡Qué guapo, ¿no? Está súper chulo, tío Me gusta, me gusta Venga, fondo gas Vale, entramos en tierra, ¿eh? Ojito, ojito Nitro, va A ver si levantamos la gente ¡Ay! El Conisec Ahí tenemos el LSX aquí delante En color blanco ¡Qué guapo! ¿Quién es el primero? Es el de allí, ¿eh? El de allí delante El rojo, es el rojo Mato, castaña El colega Fondo, fondo, fondo Cuidado, cuidado, cuidado Y es el Mustang, ¿eh? Es el Mustang ¡Vamos! Una vuelta más Una vuelta más En primera posición Una vuelta más Una vuelta más No tengo más nitro ¡Pum! Toma ya Primero, chaval Vale, esto es una carrera de bonificación Aquí nos darán algo Elige una mejora ¿Vale? Esta carrera nos da una mejora Para todos los coches Va, suspensión ¡Oh! Un nitro extra, ¿eh? Qué bonito el atardecer En San Francisco La verdad, ¿eh? ¡Oh! Hay pérdida de atracción En la tierra, ¿eh? Hay pérdida de atracción En la tierra Hay que farmear, ¿eh? ¡Nitro! ¡Pah! ¡Hemos bloqueado Chile! ¡Vamos allá! ¿Has bloqueado un nuevo modo de juego? Torneo de novatos ¿Qué es torneo de novatos? Me gusta ¿Y otro modo de juego? ¿Qué es? Zona de juego ¿Qué es zona de juegos? ¡Halloween! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me gusta, me gusta! ¡Eh! ¡Que hay escenarios de Halloween especiales! ¡Oh! Coches de Halloween, tío Coches de Halloween ¡Oh! Este es muy hardcore, ¿eh, tío? Este es muy hardcore El Batmóvil El Capitán América, tío Este coche de policía rosa Raro, ¿eh? Raroño, raroño Y el motorista, tío ¡Oh, oh, oh! ¡Qué guapo! Hostia, este está muy currado Tenemos a Jackie Chan ¡Ja, ja, ja, ja! Hostia, 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 hostia No sé Se me escapa la poética de esta escena Michael Jackson ¡Ja, ja, ja! ¡Qué risa, tío! Me voy a pillar el Lamborghini, ¿eh? De Halloween, ahí De color de Halloween ¡Listo! ¡Uh! Como suena, ¿no? Bien Poca gasolina ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Qué guapo, ¿no? Todos los coches así de Halloween Zumba este Lamborghini, por Dios ¡Oh, no, no, no! Que no tengo gasolina, ¿eh? Hay que pillar gasolina Dios, aquí los coches van muy rápido, ¿eh? O sea, el nivel ha aumentado Muy, muy drásticamente Esto va muy rápido Esto va súper rápido, tío Ojo, fichas Si pillamos las fichas Podemos conseguir uno de estos coches de Halloween Por Dios, he parado de estamparme Ahora, ahora No sé si es una buena idea Pero da igual Bueno, me he avanzado bastante Ojo a la gasolina De este coche chupa bastante gasolina, ¿eh? Vamos, quientos ¡Ojo! ¡Oye, oye! Hay que frenar un poco más, ¿eh? No, no me da la vista, tío ¡Oye, me he estampado uno, ¿eh? ¡La madre, la madre, la madre! ¡Que voy muy rápido, que voy muy rápido, que voy muy rápido! ¡Que voy muy rápido! O sea, que no veo nada, tío ¿En serio ves algo con esto? Sí, sí, sí veo ¡Esto es cierto! Oiga, ese coche chupa mucho, ¿no? Vamos a pillar nitro ¡Pero no me deja pasar, eh! Me quedan dos nitros Vamos a aprovecharlos ¡Ooooh! ¡Terceros! ¡Lo pasamos! ¡Segundos! ¡Hostias! ¡Qué locura, tío! ¡Dios! Bueno, chicos, este es Horizon Chase Turbo Un juguito perfecto para pasarlo bien Y bueno, que realmente recuerda épocas antiguas Cuando los juegos de coches eran todos así O sea, realmente se movía el paisaje y no el coche Bueno, en este juego se mueve el coche, no el paisaje Pero bueno, ya me entendéis La verdad es que me ha traído muy buenos recuerdos Los gráficos low poly me gustan mucho Y sobre todo, la paleta de colores me parece brutal Para conseguir todos los coches hay que farmear mucho Pero bueno, esa es la gracia del juego Y nada, chicos Déjame en los comentarios qué os ha parecido Y ya que estáis ahí, suscribíos ahí ¡Pipli! Y en fin, chicos Con esto, nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!